Leslie se convierte en la segunda eliminada de la casa de los famosos, ay santa bárbara bendita, déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo Yo si quería que Leslie se quedara en la casa, pero como ella nos dijo que quería estar con su novio y que ella ya no se sentía cómoda Y que no quería vivir en la misma casa que Alfredo Adame, bueno uno la sacó, porque realmente ella era la ganadora de esta vaina Entonces me da un sentimiento, ay santa bárbara bendita Pero bueno yo creo que lo mejor para Leslie fue esto que le pasó, a lo mejor ella desde fuera en las galas, ella ve el juego desde otra perspectiva Y se da cuenta que no estuvo tan normal su participación dentro de la casa de los famosos Tenemos que esperar también el desnargue con Manelik este domingo, ¿por qué? porque esto es una vaina loca Ay santa bárbara bendita, pero bueno yo tenía miedo, yo decía ¿será que se va Carlos? Que por cierto tengo otro chismecito de Carlos por allí Kuna, Matata, Hakuna, Matata, Timón y Pumba ¿Qué es eso? Ese hombre alegrandose con una vaina, como que si él se salvó porque la gente lo quiere Él se salvó porque sabemos que necesitábamos darle votos a alguien para que saliera quien tuviese que salir Mira que te vi haciendo el un desplante a la divasa, ¿oíste? Mira que te tengo en zarza Es la divasa con la que no le querías hacer el favor Ha sido la única persona que ha intervenido por ti, ¿oíste? En el cuarto tierra Pero bueno, si tú quieres jugar así, paisano, jugaremos así pues Todo el tiempo porque uno es marisco Aquí podemos ver que se salvó nuevamente Clovis, eso me alegra mucho Pero yo digo otra vez Clovis con Aleska, ya no te batió A Aleska se nota que no le gusta ese hombre, hasta se estaba riendo de Clovis ahí en la gala ¿Qué digo? En la gala no, en lo que vimos en la gala del día de hoy Se estaba riendo de que batió a Clovis y todo lo demás ¿Qué tanta guachafita y qué tanto desnarque? Dios mío, valórate Clovis A Aleska no te quiere ¿Y por qué Aleska siempre está vestida como con guantes? Elegantísima esa mujer, pero es terrible Ella como que dice, ¿será que la gente me quiere con Clovis? Ella como que no descifra muy bien por qué regresan a Clovis Ay Dios mío, pero ya Alfredo Adame le dijo Eres como una, ¿cómo se llama eso? Una dama venenosa No, una, una viuda negra La araña esa Ay Santa Bárbara bendita Loso entre Bebeshita, Lana y Romey Yo no sé para qué estas mujeres se están peleando por Romey Si ese hombre anda pendiente de la divasa Ay no, la Bebeshita yo no sé qué, qué es lo que, qué es lo que quiere Que por cierto, vieron que la Bebeshita dijo que supuestamente Maripilis había echado a Brandon Ay Dios mío, qué vaina tan loca Se va a prender un verguero dentro de poquito También viene el chisme de Maripilis con Carlos El contrato de Fernando Ay Santa Bárbara bendita Pero por lo menos esto va a ser una guerra fuerte Entre Cuarto Tierra y Cuarto Agua Y las del fuego que andan encendiendo llamitas por todas partes Ay no, por cierto, Roby anda con una vagabundería con la española Eso es romance Yo no sé por qué en la casa de los famosos le gusta que hay el amor y aquello Pura vaina falsa Vaina que no existe La Bebeshita quería besar a Romey Pero Romey no se dejó Está bien, mijo, que no te dejaras Porque justamente cuando lo quería besar a que no se habían bañado, ¿no? Muchachos, esa gente no tenía agua para bañarse Yo hubiese estado feliz de la vida Me hubiese quedado todo el día acostadito Claro, y si no sudó ni nada, no iba a ser nada Punta de sudorante y vaina Eso de bañarse todos los días daña la piel Bueno, eso dicen por ahí O soy yo que soy cochino, que no me gusta bañarme Ay no, qué horror Por cierto Este supuestamente, ¿será que hay verdad que hay un romance entre Lupillo y Tali? Ay no, yo no me quiero comprometer Eso es delicado Yo como que me voy a poner a investigar y le voy a echar más atención a esa vaina Pero ¿qué opinan ustedes al respecto? Eso es una falta de respeto para el Mario de Tali Ay no, manito Ay no, 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 no Son cuatro meses y van dos semanas Bueno, déjame tu opinión en los comentarios Adiós